Paramos, 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 ahí no va, todos los estamos cerrados, eh, todos los estamos cerrados. Acá está caliente, está listo, está listo, está listo, se volvieron a acomodar, pueden seguir buscando. Encuentro a este compañero y lo reemplazo en la figura, es sencillo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ojo cerrado! Ojo cerrado, vean, 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 vean. Hay que tocarse, chicos, no tengas miedo, va, 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 va. Encima se me ponen todo al frente. Muchachos, va, va, va. ¿Alguno ya encontró? ¿Sí? Una vez que nos damos cuenta como está en la fila, lo reemplazo y me pongo exactamente como está. Para él que sí te hace. Pero no puedo ponerme así. Ramiro, avísame, avísame si alguno se murió, Ramiro, eh. Avísame. Vos ya encontrárselo a tu compañera. Bueno, chicos, ya sabés como está, por tanto la fila, con el reto de vos. Remplazalo. Pero fijate como está, porque corre el riesgo de no... Chico, vamos que me aburro, eh. No, cariño, cariño. No, cabello, cariño, cariño. No, cabello, cariño. No, cabello, cabello, cabello. Y ya, si ya se suponga... Acuérdense que la fila siempre tiene que estar con unto blanco como la de JMA. Esa es la primera. Siente suena jajajajajajajaja. Los cinco que se han hallado y las frases. Ya, a veces no es una. Chico, chicos.